Voy a empezar a grabar entonces, good morning everybody, start the class for today, we're going to finish the questionnaire, open your student's book on the page number 99, como dice el compañero, esa es la que nos falta, write the page number 99. I am going to share with you, ya estoy compartiendo, wait a minute please, can you see the screen students, yes teacher, okay, thank you, here we are, perfect, let's see, this is the last one, rewrite the sentences, reescriba las oraciones, dice aquí, que vamos a utilizar, two and two, so that, quickly, carefully, and clearly. En los dos casos de aquí arriba, and the number one, and the number two, is comparative, okay, es el comparativo, two and two, and so that, sí. En los otros tres, tenemos adverbs, adverbios, recuerde que los adverbios nacen del adjetivo, y ahí nos indican de qué manera hacemos, nosotros realizamos una acción, okay, vamos con la primera que es two and two, ¿qué significaba two and two? Muy, tan que, muy para, ok, correct, tan o muy, para, ok, muy para o tan o para, entonces, si la oración dice, Kevin is very short, Kevin es muy pequeño, Kevin can't play basketball, Kevin no puede jugar basketball, Kevin no puede jugar basketball, ¿cómo sería? Kevin es tan pequeño, aquí estamos mal, no es tan, no puede ser tan, wait a minute, es muy, es muy. Claro, 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 claro que sí, you are right, muy para, ahí sí estamos bien. Kevin es, ¿cómo digo Kevin es muy pequeño para jugar basketball, ¿cómo sería? Kevin is to play basketball. Perfect. Very good. Kevin is too short to play basketball. Kevin is too short to play basketball. Right? Kevin es muy pequeño para jugar basketball. Copy, please. Perfect. Perfect. Cuando nosotros ya trabajamos con los compartidos, ya no necesitamos volver a poner Kevin en la segunda parte. Kevin is too short to Kevin play. No. Kevin is too short to play. Kevin es muy pequeño para, ¿sí? Para jugar basketball. Do you finish? Yes, teacher. Perfect. Melissa is beautiful. Aquí tenemos so that. What is the meaning of so that? Melissa is beautiful. Tan como. Tan como. Perfect. So right here. Tan. Tan como. Melissa is beautiful. Melissa is hermosa. Melissa can be a model. Melissa puede ser una modelo. Melissa puede ser una modelo. Ay, ¿qué escribo? ¿Qué escribo? ¿Qué escribo? ¿Sí me ven? Estoy escribiendo todo al revés. Tan que. Ahí sí estamos bien. Tan que. ¿Cómo sería? Melissa es tan hermosa que puede ser una modelo. Melissa is so beautiful that a model. A model. A model. A model. A model. That. 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 She can. Correct. Correct. Very good that she can be a model. Ya no necesito decir that Melissa, sino ella, ¿no? Melissa is so beautiful that she can be a model. Melissa is so beautiful that she can be a model. Melissa is tan hermosa que puede ser una modelo. Melissa is so beautiful that she can be a model. ok so let's continue next one ahora si, quickly what is the meaning of quickly? rápido rápido es quick que era quickly rápidamente perfect rápidamente rápidamente entonces mire lo que dice aquí you can go to the bathroom puedes ir al baño you need to be quick necesitas ser rápido entonces una sola oración sería tú debes ir al baño rápidamente o tú debes ir rápidamente al baño ¿cómo sería? you can go to the bathroom quickly no me haga dos oraciones es una sola tú puedes ir al baño rápidamente you can go to the bathroom quietly quickly you can go to the bathroom quickly you can go to the bathroom quickly tú puedes ir al baño rápidamente rápidamente next one carefully 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 what is carefully? cuidadosamente cuidadosamente perfecto aquí dice listen to this sentence escuche esta oración you need to be careful debe ser cuidadoso entonces ¿cómo sería? escuche esta oración cuidadosamente listen carefully repeat repeat listen to the sentence listen to the sentence listen to the sentence carefully listen to the sentence carefully escuche a la oración cuidadosamente listen to the sentence carefully escucha la oración cuidadosamente ¿por qué no está prendida su cámara? turn on your camera please último llamado no me apague la cámara ok next one clearly what is the meaning of clearly claramente 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 o con claridad ok he heard the news él escuchó las noticias but it wasn't clear to him pero no estaban claras para él él escuchó las noticias pero no eran claras para él entonces él no escuchó noticias claramente él no escuchó noticias ¿cómo sería? not he didn't hear the news clearly ok he didn't clear the news he didn't hear the news clearly very good he didn't hear the news he didn't hear the news clearly 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 finished teacher ok very good ya les voy a pedir a ciertas personitas que no les veo trabajando que me indiquen completo este ejercicio ok everybody finish a ver vamos a ver si es cierto vamos a hacer al azar let me see eric singaña your activity solo esta quiero ver eric no está se me fue valentina mera let me see ahí está no tiene terminado déjeme ver polet your job ok valentina gracias polet ya mi kinga déjeme ver su trabajo profe hola yo mi kinga déjeme ver su trabajo tiene o no tiene solo fue el internet así estoy viendo francisco palahuachay déjeme ver su trabajo let me see your job please ok thank you very much y vamos a ver por acá arriba bayron maldonado let me see your job please mande mande déjeme ver su trabajo esto que acabamos de hacer no puedo ver hacia el teléfono ok thank you naomi torres your job thank you very much thank you let's continue so let's continue with the class and let's go there nos vamos a la última parte por favor lo único que quiero que haga aquí es subrayar pintar las partes principales y decirme cómo se llaman we have here happily what is the meaning of happily felizmente perfect what is the meaning of fast rápido rápido angrily enojada enojado enojadamente sería en inglés pero como en español no existe la palabra tú es tú hablas enojadamente sería con enojo ¿verdad? con enojo perfect to and to que ya sabemos tenemos to and to también so that and we have so that too thank you y chero esto también va en la evaluación yes of course yes so pay attention that children are singing in the playground happily los niños están cantando en el parque felizmente es decir con felicidad recuerde que los adverbs nos dicen de qué manera realizamos una acción entonces están felices están cantando felices the dog ran fast and bark angrily el perro corrió rápido y ladró remember that bark es ladrar and bark angrily y ladró con furia enojado la manera en la que ladró es enojado angrily Henry is too nervous to play with his sister Henry está demasiado nervioso muy nervioso para jugar con su hermana it is too difficult for us to read French es muy difícil para nosotros leer en francés the story was so funny that everyone loved art la historia estuvo tan graciosa que todo el mundo se rió muy fuerte and Cindy did her homework so carelessly that she made many mistakes Cindy hizo su tarea tan descuidadamente tan descuidadamente que ella cometió muchos errores de qué manera hizo su tarea descuidadamente sin cuidado that is an adverb sí an adverb ok everybody finish this part yes teacher let's go to the last one vamos a la última parte which movie is too scary for you to see vamos a ir contestando de manera sencilla you have to understand the question which cuál which movie is too scary for you to see qué película es demasiado mediosa miedosa perdón para que la veas ponga el nombre de la película que le da mucho miedo write it así nos da un así un poquitito de miedo yes which movie is too scary for you to see qué película es demasiado mediosa miedosa miedosa para que la veas qué pasó por qué se me salió de la clase no sé profe estaba estaba viendo en internet porque estaba medio bajito y y de repente se me salió de la clase ok quiero que me indique el trabajo del que hicimos el día de hoy profe no no encuentro mi libro ya ve se da cuenta ese es el motivo real por el que le estoy preguntando insistentemente entonces para qué asiste si no está trabajando después le toca estar a la profesora atrás atrás de los demás profesores viendo qué se ha hecho porque usted no trabaja muy mal es que por qué tenía aquí mi libro y no sé dónde está number two which subject otra vez vamos con which cuál which subject is so interesting that it always makes you happy qué materia es tan interesante que siempre te hace feliz escriba la materia que a usted le hace feliz recibir por lo general es music arts I don't know yes it can be next one number three what sport is too boring boring es aburrido what sport is too boring for you to play qué deporte es aburrido para ti es demasiado aburrido para que tú lo juegues think and write piense y escriba para mí for me golf the golf is so boring for me ¿cómo se llama ese juego que coge con un palito y se bota así a una pelota? ese es el golf que yo digo que es aburrido sí para mí también yes that's right no tiene diversión es de mucho pensar de ver que calcular y que después ir atrás de la pelota una pregunta ajedrit es un deporte yes of course ah bueno entonces no que va el ajedrit es súper emocionante a mí me gusta eso sí me gusta vamos which tv show is so funny that you always watch it que el show de televisión es tan divertido que siempre lo miras las noticias divertido that is funny sí porque te dan mucha información ok if it is funny for you cuál era la cuatro tichero which tv show is so funny divertido que tv show is so funny that you always watch it que siempre lo miras hay algo que le parece a usted tan divertido que aunque se repitan los capítulos usted sigue mirando what is that yo veo de mi juego favorito yo sí yo sí yo sí yo sí ok next and the last one y la última when cuando when do you always need to listen carefully when do you always need to listen carefully cuando necesitas siempre escuchar cuidadosamente cuando siempre the class right you always need to listen carefully the class always ok my dear students we have the reason for being with you the reason for being with you i think es una película es la razón de estar contigo es bien triste yes i know that is so profe tiene que verse una película que se llama un nuevo adolescente es bueno se ha visto yes ok dear students we have finished hemos terminado con el vocabulary we have finished perfect y con y razón a estas páginas tenemos que resolver el cuestionario y en razón a estas páginas pero este es el cuestionario this is the cuestionary cuestionario quimestral de aquí sacaré el examen eso sí de aquí a mí a mí me faltó la última de las cinco de la unidad cuatro y unidad seis eso tiene que revisar ya en las en las en las en las en los videos students porque a estas alturas imagínense ponernos a proceder hasta allá ahora sí me pone muchísima atención pay attention students no sé por qué samantha me volvió a apagar la cámara y lo mismo francisco para la bolsa y no lo voy a repetir voy a sacar de la clase pero a mí se me apaga la cámara no sé por qué ah ya puedo hablar ya después de esto usted tiene en su cuaderno simplemente como usted leerá dice additional writing practice son ejercicios adicionales de práctica por favor trabajelos en vacaciones que cuando volvamos de vacaciones voy a ver que haya practicado porque si no regresan de vacaciones como que no han aprendido nada esos ejercicios adicionales que están ahí serán para que usted pueda trabajar practicar en vacaciones hemos terminado el libro hemos terminado el cuestionario y también hemos terminado el año lectivo students ha sido para mí un placer verles ha sido para mí un placer tener clases con ustedes y poder trabajar juntos ¿qué vamos a hacer ahora? voy a parar de grabar por eso estoy terminando hasta aquí voy a dictar aquellos estudiantes que por su desempeño están exonerados y así mismo voy a indicarles los que están con problemas de novedades de novedades de novedades de novedades que por su desempeño